Caos vehicular se vivió en la carretera Los Chorros luego que un camión se accidentara en el kilómetro 17 en el retorno conocido como La Váscula. El percance dejó a tres personas lesionadas y un poste del tendido eléctrico caído. Según las autoridades, el accidente fue producto de la excesiva velocidad a la que se conducía el vehículo y que hizo que el motorista perdiera el control. Usuarios en redes sociales alegaron que les tomó hasta cuatro horas pasar por el lugar y cerca de las cinco de la tarde, casi ocho horas después del accidente, el tráfico en la zona seguía restringido.